Cuando lejos de ti 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 Adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil, campanas de bonanza repican en mi corazón No, no, no me digas adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil, campanas de bonanza repican en mi corazón